El alcalde mayor de la ciudad, Carlos Fernando Galán, anunció que definirán zonas en las que se prohibirá el consumo de sustancias psicoactivas. Analizamos junto a expertos las implicaciones que tiene esta medida. En los próximos días se expedirá en Bogotá un decreto para prohibir el consumo de drogas en algunas zonas de la ciudad como entornos de colegios y parques. Ustedes saben que la Corte Constitucional dijo que no se puede prohibir por completo el consumo de drogas. Pero sí tenemos los entes territoriales la facultad de tomar decisiones de restricción. Yo le planteo alternativamente lo que vamos a hacer y hoy me entregan en una reunión de Consejo de Seguridad un borrador de una propuesta para definir las restricciones en Bogotá. La idea es proteger a los niños, niñas y adolescentes, pero para algunos sectores independientes en el Consejo de Bogotá la medida debería ser más drástica. Allí también el cabildante Andrés Barrios radica un proyecto de acuerdo para este tema. Hay que respetar al ciudadano, no es proponer ciertas zonas para el consumo, es prohibir de tajo el consumo en el espacio público, sobre todo el destinado al disfrute de los ciudadanos. Esta situación también reabre el debate para quienes consideran que esto incrementaría el expendio de drogas. Los expertos explican el alcance. Por supuesto que es viable, forma parte de su competencia, no solamente, insisto, señalar aquellos lugares donde no se puede consumir como aquellos donde está permitido el consumo. Y dejar en claro que esto en absoluto significa la legalización del microtráfico, del expendio, del hecho de inducir al consumo. Es simplemente que se va a permitir el consumo de lo que legalmente ya está permitido, que es la denominada dosis personal. En diciembre del año pasado, el gobierno del presidente Gustavo Petro derogó el decreto 1844 de 2018 para evitar la criminalización de personas consumidoras de drogas a través de medidas correctivas y cumplir un fallo de la Corte Constitucional sobre consumo de dosis mínima de drogas. Según algunas organizaciones, el mapa debe trazarse también pensando sus derechos. Se espera que en los próximos días la administración distrital convoque espacios de participación para dialogar sobre la regulación donde debe primar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y reconocer los de las personas consumidoras. ¿Clubes canábicos? ¿Zonas de consumo? Lo que dice el decreto 2114 y lo que ha dicho la Corte Constitucional en ese sentido es que no se le pueden vulnerar los derechos a los consumidores de estas sustancias en el sentido de que en ninguna ciudad se les puede prohibir de manera general dentro de ese territorio, dentro de esa ciudad, el consumo de sustancias. Con el decreto Bogotá se sumaría a ciudades como Medellín, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga y municipios como Soacha que ya firmaron la prohibición del consumo en algunos espacios públicos.